Perfecto, en este ejercicio tenemos otro elemento, en este caso es un elemento, otro dip que dice Bulu Si lo vemos aquí es simplemente un elemento, vamos a inspeccionarlo un poco, vamos a seleccionarlo Fijémonos que ocupa todo el espacio en este caso, entonces bueno, vamos a hacer que flote, pero que flote hacia otro lado Para hacer que flote hacia otro lado vamos a ver primero como lo hacemos, vamos a usar el float, la propiedad float de style Entonces vamos primero a seleccionar este elemento, aquí ya en el código ya está seleccionado Entonces vamos a hacer simplemente outs.style y vamos a cambiar ese float para colocarle en este caso right Y vamos a ejecutar a ver que pasa Fíjense que ahora está flotando a la derecha, antes flotaba a la izquierda, ahora flota a la derecha Simplemente porque por defecto vienen por la izquierda y entonces ahora como le colocamos que está a la derecha, pues él flota pero a la derecha Perfecto, entonces vamos al siguiente ejercicio, pero antes vamos a ejecutar los test A ver si pasan o no pasan, y en este caso pasan con éxito Simplemente cambiar un poco el estilo de un elemento usando QuediSelector para seleccionarlo Ok, vamos al siguiente